hola sean bienvenidos a este canal de diseño gráfico donde hoy con la herramienta photoshop vamos a realizar las letras de clash of clans fácil y sencillo no te olvides de suscribirte a este canal diseño gráfico no siendo más comencemos bueno ya estamos acá en nuestra herramienta adobe photoshop vamos a archivo archivo nuevo le vamos a colocar acá el nombre clash of clans y horizontal blanco y vamos a crear esto ya tenemos acá nuestro fondo vamos a ir a la herramienta texto la tenemos acá y vamos por el tipo de fuente supercell magic en la descripción del vídeo dejo el link para que usted lo puedan descargar y instalar en el sábado vamos a colocar de 100 blanco y vamos a provocar de color no a colocarle un color color este podría ser menos a provocar las vamos a hacer primero uno y ya ustedes con eso ya harían las otras las otras letras listo entonces tenemos clases y vamos aquí a la capa de texto como a la ley del derecho opción de ya en estado en esta herramienta vamos a hacer lo siguiente acá dice pincel y relieve vamos a ir por ellas y comenzamos acá la técnica la vamos a cambiar a cincel duro la profundidad y ya la vas a escoger ya segundos como lo quieran la va a colocar en 100 en 100 tamaño aquí también vamos a colocar la siena que se le pueden colocar más mire ya como cambio vamos a colocar en 100 en suavidad lo que mole uno 0 1 y listo por este lado ya en trazado vamos a trazado vamos según el tamaño de la de la fuente de la letra así va a ser trazado si por ejemplo ahí vamos a colocarle un 6 si yo creo que 6 lo lo adecuado inferior normal opacidad listo vamos a sombra interior acá en multiplicar vamos a ir a luz suave para más adelante hacer y vamos a colocarle al 100% opacidad si en resplandor interior lo mismo está en trama vamos a ir a luz suave y vamos a darle al 100% de opacidad y ahí como está vamos a darle ok y como está ahí está puede decir que está bueno y ya lo puede uno trabajar pero vamos a hacerle otras cositas más vamos acá vamos a rasterizar texto de esto y vamos a rasterizar estilo de capa esto ya tenemos aquí ya la imagen ahora vamos a hacer otra vez opción de fusión esto ya que estamos acá vamos a ir a superposición de degradado y vamos a seleccionar la se nos va a oscurecer acá vamos a darle luz suave 100% y en degradado vamos a darle un color aquí cobre un poquito más más parecido a al al efecto que tienen la letra de de class of clan damos ok le damos otra vez especializar capa y como ya pueden ver ya pueden utilizar sus letras a ella es hacer las otras letras que tiene o vamos a hacerle vamos a reclamar plan a la colocar la de otra medida de 70 despacio para los íbamos esto y vamos a darle un 30 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 y si ahí ya es escoger cada una y hacerle lo mismo que la otra espero que les haya gustado el video recuerda que estás en el canal de diseño gráfico suscríbete a este canal dale me gusta y compártelo si tiene alguna inquietud o sugerencia de para 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 realizar otros vídeos házmela saber en la caja de comentarios recuerda que trabajamos la herramienta photoshop y no te olvides de suscribirse a este canal ahí en el escudo que está en la imagen te puedes suscribir haciendo más los espero en el próximo vídeo hasta luego no te olvides de suscribirte a mi canal de